Bueno, este evento es un poquito familiar, vamos a tratar de interactuar con los investigadores. Gracias por estar aquí. Desde el vicefactorado estamos generando una cantidad de acciones, actividades, que en este caso tiene dos fines. El uno, los investigadores con su experiencia, vamos a contar de sus respectivas experiencias a través de estos días a través de sus respectivas charlas. Sí, pero la otra parte es el fin también muy importante por el cual les hemos pedido que los apoyen con su venida acá. Es a través de los talleres a los cuales están invitados todos ustedes. Hemos invitado a los miembros del Consejo de Investigación, está la doctora Florinella, muy bien por su participación aquí. A las 10 vamos a tener justamente un taller sobre el tema de la conformación de los institutos de investigación. El día de ayer en el Consejo de Investigación aprobamos en primera, revisamos en primera, un reglamento de constitución, de construcción, digamos, de los institutos de investigación. Y estamos interesados en construir el sistema de investigación y de la Escuela Politécnica Internacional. Ustedes saben que por primera vez, aquí hay este aviso rectorado de investigación y prohibición social, nosotros queremos construir un edificio para largo plazo. No queremos hacer cosas solo para satisfacer expectativas de corto plazo, o para satisfacer los lineamientos que nos está imponiendo el organismo regulador de la acreditación que se hace, sino que queremos un sistema de investigación que permita articular todos los procesos de investigación y prohibición social aquí en la Escuela Politécnica Internacional, para que el sistema pueda permitir a los investigadores desarrollar las actividades de investigación de la mejor forma para contribuir a la misión de la Escuela Politécnica Nacional, que es mejorar la calidad de vida de la gente, de nuestra sociedad, cumplir la función como universidad, ¿no es cierto?, con el entorno social. Y por eso nosotros estamos justamente teniendo contactos con muchas personalidades, en tener experiencia en distintas universidades del mundo, ¿sí? Hemos tenido conversaciones con gente de mucha experiencia en Brasil, tuvimos recién a un investigador, hemos conversado un poco, tenemos prevista, otras reuniones con gente experta en la cuestión de transparencia y tecnología, ahora las personas que están aquí, vamos a aprovecharlas en estos talleres para sacar mucha información, poder interactuar con ellos, ver sus experiencias, sugerencias, consejos, para la construcción de los institutos de investigación, para el tema de transparencia y tecnología, para el tema, en la parte de transparencia y tecnología, hemos ya sacado mucha información sobre la cuestión de construcción de incubadoras, de empresas, estigón, es un tema tan, tan importante, no solo para los profesores, sino para los estudiantes, felicito aquí que estén grupos de estudiantes, estamos trabajando también en temas, o sea, tenemos una agenda realmente bastante amplia, estamos trabajando como vicerrector de docencia y también para articular procesos de incorporación de los estudiantes en los proyectos de investigación, pero desde edades tempranas, tenemos, sabemos, conocemos, yo he experimentado en mi vida, que la parte de los procesos de investigación no viene de un momento a otro, hay que desarrollar un proceso de los estudiantes, y queremos incorporar procesos que permitan que los estudiantes desde el primer semestre se vayan encontrando en proyectos de investigación, para que cuando terminen su formación, a nivel de su egresamiento y luego su título, ya tengan desarrollado el estrés, esas habilidades para hacer investigación, pero más que nada hayan desarrollado una pasión por investigación. Esa pasión por investigación no les va a dejar tranquilos, si van a vincularse, a generar los posgrados, doctorados, postdoctorados que sean necesarios, para que esas personas contribuyan realmente a desarrollar lo que queremos hacer aquí, en esta universidad y en el país. Estamos trabajando en el tema de proyección social, estamos buscando motivos, esta universidad, y generar las universidades del país, no han tenido experiencia en el tema de proyección social. Estaba, yo estoy trabajando en un mismo tema, que es el tema de proyección social, para buscar otras personas más que se incorporan con nosotros, que tengan un poco de experiencia en estos temas, de vínculación con el medio externo. Bueno, queremos también, estamos trabajando, hemos tenido ya muchas reuniones con expertos, en el tema de estructurar el sistema de investigación. Entonces, las necesidades que tiene este sectoral son múltiples, estamos incorporando investigadores, con los cuales estamos trabajando en distintas temáticas, en los próximos días voy a ir incorporando grupos de investigadores, para ir dividiendo trabajos, para ir construyendo todo este tema. Así que dentro de esto, este evento obedece justamente, a por un lado recibir la información que nos pueden dar, los mencionados investigadores, que aquí les tenemos presente, que les agradecemos por haber venido a participar de esto, entregándonos su experiencia, en los temas en los cuales ellos tienen la expertise, y por otro lado, en la parte de construcción del sistema de investigación. Así que muchas gracias a ustedes, bienvenidos y bienvenidos a ustedes a este evento, y podamos sacarle provecho. Muchas gracias. Una vez que yo quisiera una presentación, digo, una presentación personal, va a ser muy breve, yo soy químico de origen, estudié hace algunos anillos en la Universidad de Granada, en España, y de ahí me fui a trabajar en la Junta de Energía Mundial, que existía entonces en Madrid, en la Universidad de Granada. Esto es un poco personal, pero bueno, explica algunas cosas, hay donación mexicana, y entonces, hubo ya una relación personal, nos quedamos tres o cuatro años ahí en Madrid, hasta que nació en el primer amigo, y entonces el señor dijo, que su hijo me iba a ser Cachupí, y en el primer amigo, que es el señor de México, y fuimos a México, y aquí está Vicente. Una vez en México, es donde Vicente se nos trae, la corrupción, de una reacción de aluminio, por flúo, y eso me llevó luego un poquito a la parte de materiales, y sobre todo a la parte de reacciones entre gases y sólidos, que es un poquito de lo que voy a hablar ahorita, y ahí pues ya me fui metiendo en el tema de la equidad de estado sólido, posteriormente materiales, en aromateriales, y por ahí andamos. Entonces algunas veces lo que me preguntaban era en qué trabajaba uno, y al final era un poco difícil decir, la doctora de Giro, que se va a decir mañana, que trabaja en membranas, o no se va a decir, acá ven tal cosa, y buscando un poco la línea del factor común, eso quizá las interacciones con esos tratos sean lo que definan un montón de cosas, entre ellas, el parque de los trabajos. Entonces el tema de la práctica es este. Olvide decirle, incluso hoy en la UNAM tenemos básicamente dos figuras, la de profesor y de investigador, que están separadas, para mí o para nada, no lo sé, y a mí me gustan las partes de investigador, investigación, pero bueno, también tenemos compromisos que tenemos que tener. Entonces, lo que preparé fue una presentación, a lo mejor un poquito larga, pero de un nivel, en principio, elemental, bueno, básico, con la idea de que, vamos, me iban a estar, sobre todo, fundamentalmente estudiantes, a lo mejor, todos en el área química. Entonces voy a empezar así, por lo bajito, pero, por favor, comémoslo, como una conversación, si tienen dudas, cuando nos vamos preguntando y nos subimos del nivel, nos bajamos del nivel, ¿qué haremos? Ya sin más, entiendo, entonces, bueno, esto que les decía, pues vamos a ver, cuando hablamos de lenguas y sustratos, que estamos hablando. Como molécula, bueno, el proceso sería muy sencillo, hubo un punto finito de átomos, que están enlazados, por algún tipo de enlace, imónico, componente, combinación entre ellos, y que tienen una composición fija, y eso abarca una gran marionada, de las moléculas muy sencillas, como los gases, y los oxídeos, el carbono, que tenemos aquí, y tal, etc., hasta proteínas muy complejas, entonces, bueno, pasamos por compuestos covalentes, compuestos de polinación, moléculas, biomoléculas, el tema del mundo molecular, que es el mundo en el que normalmente se mueven los químicos de la red, a veces los químicos de los estados sólidos estamos un poquito fuera de ese mundo, pero, y por eso nos dicen que ese no es el mundo de química, pero bueno, de pronto regresamos a él. Y, y entonces, este es el mundo en el que trabajan las, la química, en fin de cuentas, no es más que un conjunto de interacción molecular, ¿qué le está pasando? Pero aquí, me interesa marcar algunas cosas. Hay dos conceptos importantes, uno, la estabilidad molecular, que es un concepto más bien de tipo terrodinámico, es decir, la entalpía, cuanto menor sea la entalpía, cuanto más negativa sea la entalpía de formación, de un compuesto más estable de hacer, pero más que una estabilidad, nos interesa la reactividad. Entonces, una molecularidad muy estable, puede tener algunos puntos donde su reactividad se implemente, sobre todo, si tiene las polares, por ejemplo, si la polarizabilidad, es decir, la posibilidad de modificar la distribución de las nubes electrónicas o de los estados moleculares o de los estados electrónicos de la molécula, si yo no puedo variar cuando me pongo frente a un campo eléctrico, el estado externo o frente a todas las moléculas, si eso es, si esa polarizabilidad es alta, en principio, la molécula va a ser más reactiva. También importa, es un poco lo mismo, todo gira alrededor de las nubes, de los orbitales y de cómo están conformadas los electrónicos alrededor del núcleo que forman la molécula, entonces, cómo está la, qué tan uniformemente distribuida está la carga, en una molécula, aquí tenemos algunos ejemplos desde el benzeno hasta el barro del benzeno, donde se ve que en este caso hay una distribución de carga más uniforme y cuando le ponemos sustituyente, pues hay cambios en la distribución de carga, en el punto robo son que hay mayor densidad electrónica, entonces, esos puntos, esos sitios donde hay una distribución de carga anómana, de la molécula que van a ser los puntos más reactivos y también otro concepto que se maneja mucho es lo que se conoce como homo y rumo, el homo es el orbital ocupado de mayor energía que sería un poco como la banda de la pareja de los sólidos o los electrónicos y el humo sería el orbital no ocupado de más baja energía que vendría a ser como la banda de la banda de la conducción de sólidos entonces dependiendo de donde se localizan el homo y el rumo el homo va a ser un sitio que es capaz de dar electrones y donde esté con mayor entidad y el rumo va a ser un sitio capaz de aceptar electrones entonces todo eso es lo que nos va a dar la reactividad del hombre bueno es un poco muy mínimo bueno a fuerzas intermoniobulares eso es muy importante porque a partir de estas anomalías en la distribución de carga de las monedas pues podemos tener fuerzas activas entre las moléculas que son de enorme importancia seguro que hablamos sobre la importancia que sostiene una propiedad de carga incluso la generación de carga entonces cuando hay pocos en las moléculas porque va a haber unas fuerzas dignas muy claras entre ellas van a hacer que aumenten los puntos de distribución etc si tenemos podemos tener también interacciones entre moléculas colares o no colares los famosos diporos como diporos inducidos un dipor permanente como por ejemplo nuestra molécula de agua puede inducir un dipor en una molécula que originalmente no es dipolar y entonces también van generando otras interproleculares y en el caso más débil en el principio de la interacción son cuando hay polos inducidos y polos inducidos cuando una molécula aun sea no polar sus nombres electrónicos están constelando con una cierta frecuencia que tiene que ver con su temperatura con su polarizabilidad etc y si ponemos una serie de moléculas juntas o próximas como por ejemplo en un gas y empezamos a bajar la temperatura o en el tal lado la presión llega un momento en el que se acombra a esas acentaciones temporales y entonces aparece un llame de fuerza de dispersión del hondo y eso explica cuestiones como por qué se puede licuar por ejemplo el argón que se puede licuar el lego porque para licuar la red hay que tener interacciones hay que tener formas afectivas entre algos como lejos ok esos serían los principios es decir la reactividad de una molécula el punto de actividad las fuerzas que puede haber entre moléculas y bueno esas fuerzas intermoleculares nos llevan a conformar arreglos ultramoleculares conforme usamos todos los ámbles esta es una misera en el cual tenemos una gota de aceite que está en una dispersa en agua como las moléculas polares con una cabeza polar y una polio no polar se pueden anunciar el tema de la pulsante es enormemente rico es un gran tema para investigar y pasarse los proyectos de la vida porque al final es lo que nos va a llevar a cómo se pueden llegar a generar estructuras tan complejas como la membrana celular como las aplicadas que serían una parte de esa membrana celular y finalmente el origen de la vida que está ligado con esa capacidad de autoexample en métodos específicos que favorecen el determinante y el examen entonces es de manera muy a vuelo debajo un poquito porque podríamos hablar de una parte de los actores de este tema cuando hablamos de sustratos y para la presentación de hoy les voy vamos a mencionar básicamente los sustratos inorganicos es decir de estructuras estructuras en general cristalinas metales óxido mutal fumos no estamos hablando de otra gran familia de sustratos que son los sustratos biológicos donde también las interacciones de sustratos moléculas tienen mucho que ver justamente con todo el desarrollo y los problemas de metabolismo y de evolución entonces vamos a referir a este tipo de sustratos sólidos que pueden ser como capas porque estos son capas de oro aquí si no alcanzan a ver cada uno de estos productos serían átomos pero no los sustratos estos que idealmente no se representan como una serie de átomos muy ordenaditos y sin ningún defecto entre ellos eso no es real lo real lo que siempre existe es una serie de efectos esto sería por ejemplo una dislocación como los átomos se rearreglan la distancia interatómica va a ser distinta en esta parte que en esta entonces a lo largo de esta dislocación vamos a tener la posibilidad de que haya unas reacciones va a ser un punto inestable dentro del sustrato se pueden dar mejor las reacciones aquí sería como una molécula que se está fijando en el sustrato esto es como se rearregla una superficie de oxido de silicio en superficie porque luego abonezca el problema de los compuestos ordenados pueden generar un tipo y con muchos cuidados para que en el interior del material no haya defectos pero en la superficie siempre nos vamos a encontrar un problema de baja coordinación que nos va a llevar a que el propio material se rearregle todas las cosas que eso van a quedar en la sesuera etcétera que finalmente van a ser también puntos reactivos entonces podemos pensar en un sustrato así como un modelo muy bien ordenadito esto sería una capa de plata no una en el talo ni corte de talo 1-0 y estas cositas que se ven aquí son mantras asombridas esto es un modelo teórico a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas pero en el mundo real no sé en el mundo real son sustratos que tienen terrazas tienen puntos donde faltan átomos vacantes y ahí es donde va a estar la riqueza para que se desahe esa región y las cosas que operemos por ir en superficie están más o menos presentadas aquí moléculas que están sus sitios de densidad de carga más alta los están usando o se están para fijarse en alguno de los efectos puntuales o extendidos que puedan hacer sobre ok y ya para finalizar esta parte introductoria pues dos conceptos también muy muy básicos pero hay que poner en claro uno el de fisisocción y otro el de quimisocción cuando una molécula como esta que también representadas acá se va acercando a un suficio va a haber su implementación y cuando esas fuerzas atractivas entre las moléculas y sustratos provienen de esos discorros fascinantes de tipos de dispersión del hondo o de interacciones de equipos rantes de discorros por un lucido por un maléctico lo que tenemos es una fisisorción es decir la molécula se va a quedar fija sobre el sustrato pero las energías atractivas son relativamente bajas del orden de 20 30 sobre modo y entonces se va a quedar con si yo caliento esta superficie y lo puedo regresar sería un proceso reversible esta atracción solo aparece cuando las distancias son muy cortas del orden de las distancias atómicas menores a monómetros generalmente y puede darse básicamente de cualquier tipo de modelo de sustrato es decir es la atracción más T que puede pensar es lo que hace que cuando yo enfrío una superficie de lo que sea se me pueda compensar de una forma de una capa continua de moléculas que no sean reactivas hay bombas de acción que funcionan con este principio que hay una acción cuando uno calienta a temperatura pero una fría de temperatura BAT de nitrógeno líquido o inferiores ese propio hecho de enfriamiento por ejemplo son ceorictas que son superficies limporosas entonces generan un solvación que luego se puede y luego cuando la ceoricta se calienta se puede desclasificar y entonces tenemos una reversibilidad no hay cambio en la naturaleza química de la especie que se insolvida y las energías sobre la energía de interacción ese es uno de los tipos de interacciones otro tipo es justamente la quimisorción que ya es una interacción fuerte las energías involucradas son del orden de 100 a 500 y los sobre eso si recuerdan pues el orden de las energías delante y realmente lo que se da es una acción química pero aquí están como una molécula de amoníaco que puede en principio fijar dentro de su par electrónico libre con una superficie de que existe no digo que es una superficie pero bueno seguramente sería plata y luego una desecina empieza a reaccionar con los grupos aminoácidos que finalmente queda absorbido el nitro es una interacción fuerte dentro del sustrato y el absorbato y hay una reconfiguración hay un cambio en todos esos estados electrónicos y lo que ocurre es que aparecen nuevos enlaces químicos ya sean tipo iónico o covalente una cuestión intermedia entre ellos según las especies que aparecen y son procesos que vemos de oxidación corrupción asinación con múltiples aplicaciones unas deseadas como la oxidación otras deseadas como la corrosión pero bueno ahí hay lo que se está dando entonces esos son los dos grandes puntos la fisisorción y la quimisorción por supuesto que entre ellos hay toda una reducción podemos ir desde fisisorciones nevas así como muy bajas energías de absorción y otras quimisorciones también muy fuertes pero en medio puede haber entre los 10 30 que os decía y los 100 y 500 de acá pues puede haber situaciones intermedias que vamos a ver que por ejemplo el catálisis tiene importancia ok vamos a hablar ahí ya de lo que serían los casos de educación desde luego si tienen pensado si tienen preguntas la otra uno sería catálisis heterogénico o catálisis ahora sí rapidito ¿qué es eso de la catálisis? seguro que lo conocen todos para fijar ideas si yo quiero que estos dos elementos me formen este compuesto si el elemento A y el B se van a unir para quitarme el compuesto a B lo que tendría que ocurrir si no el catálisis es que estos dos formen un compuesto de activación que va a tener una energía más alta una vez me formen este compuesto de activación entonces ya dejaría esa energía del compuesto activado y formaría el compuesto que yo estoy gustando este de acá el problema es que para que esto ocurra el colectivo me da una gran cantidad de energía tenemos una barrera de energía muy alta y eso generalmente va a conservar un compuesto energético una velocidad de reacción a lo mejor muy alta o problemas incluso de que se llegue a la reacción porque a veces yo tendría que estar parado que en este momento en esta situación el compuesto activador ni siquiera forestado la manera de atacar eso es formar utilizar un sólido un soporte sobre el cual se absorban esas dos especies los productores reactivos y al absorberse pierdan se debiliten los endazos como ahorita vamos a ver acá y sea mucho más fácil la formación del compuesto y entonces el camino en lugar de venirme por un nivel de energía hasta un nivel de energía muy alta luego de caer me vengo por caminos donde la absorción siempre va a haber una una reacción de energía en un momento en que se absorba luego de ahí están absorbidos van a necesitar un incremento de energía mucho menor para formar el estado activado y finalmente se van a absorber y lo voy a perder ese es el chiste de la catálisis o me voy por este camino que es altamente de un lado de energía me voy por un camino que involucra una absorción breve sobre el sustrato que requiere menos energía y generalmente la velocidad de la región que me comenta bueno eso viene ejemplificado aquí tenemos una molécula esto es el tan dión esto se llama azufre carbón hidrógeno acá se fija sobre una sobre un sustrato en este caso sería monideno y se libera este hidrógeno se fija el azufre se fija sobre el monideno y este enlace no se alcanza a ver aquí pero este enlace azufre carbón se debilita mucho con el efecto de la absorción acá y eso ayuda a que se libere este radical que toma nuevamente el átomo de hidrógeno que estaba físico y se le forma la molécula de metal este es un lado de las que tenemos caminos clásicos por ejemplo de minar azufre en crudos y además luego esto que conforme más azufre se va quedando sobre el monideno resulta que la reacción va siendo más específica y tiene también algunas ventajas otro digamos otra manera no es sencillito de ejemplificar esto esto sería monóxido de carbono esto sería óxido de nitrógeno ambos son contaminantes fuertes si ven acá lo que acaba en la reacción es dióxido y el álbum de nitrógeno esto es lo que se conoce como la compresión del monóxido de nitrógeno entonces a partir de una absorción en una superficie dada pasamos de tener dos compuestos altamente altamente contaminantes a un compuesto menos contaminante como es el dióxido de carbono y el nitrógeno no es el compuesto inerte estas son las etapas fíjense aquí hay primero una etapa de difusión del gas hacia el sólido una absorción como efecto de esa absorción se debilita el enlace nitrógeno-oxígeno entonces se rompe esta molécula de nitrógeno-oxígeno se rompe el oxígeno queda absorbido sobre la superficie y cuando están de absorción, de reacción, de reacomodo dentro de la superficie y finalmente una dispersión, una desorción de los nuevos elementos. Entonces, finalmente, esto es lo que ha hecho para que veamos que aquí el sistema de catálisis es justamente lograr un equilibrio o unos parados que favorezcan, primero, la absorción de los reactivos. Los reactivos tienen que tener una fuerte capacidad de ser asombridos sobre el sustrato para que se puedan romper, para que se puedan debilitar sus enlaces, pero luego tengo que tener un sustrato que los productos de la reacción no queden fuertemente asombridos porque si no se me quedan ahí y yo no estoy liberando la superficie activa del catalizador, entonces, cuando uno tiene que diseñar un sustrato para un determinado proceso catalítico, pues tiene que tener en cuenta todo eso y generar puntos donde se puedan haber alteraciones fuertes que tienen lugar a los elementos de enlace, pero que no se tienen las moléculas finalmente producidas absorbidas ahí porque si no, simplemente yo no voy a tener la capacidad de hacer un ciclo, porque si no me voy a ir recubriendo un catalizador y va a perder la actividad. Entonces, hay que tomar esas insorcciones, insorcciones, etc. Y eso es un trabajo muy bonito, pero la obra es bastante difícil muchas veces cuando uno está diseñando nuevos catalizadores. Les quiero presentar ahorita, para terminar el tema del catálisis, en algunos casos, el oro, el oro que está en medio, el oro en la tabla periódica está en medio de estar rodeado, de estar en la transición, que todos son buenos catalizadores heterogéneos y hasta los años, finales de los años 80, el oro se consideraba que no tenía un carácter catalítico. Entonces, se descubrió que cuando el oro tiene un tamaño suficientemente pequeño, menor de cien granómetros, si tiene una actividad catalítica, y no solo tiene una actividad catalítica, sino que es muy alta la actividad catalítica, por ejemplo, para la oxidación del monóxido de carbono. Esto sería una representación de lo que pasa, como si el carbono se absorbe, como si el carbono se absorbe, que pasaría entonces, se reunirían los enlaces y se refavorecería en la zona de interfaz entre el oro y el dióxido de carbono, y se va, y uno puede oxidar el monóxido de carbono, incluso a temperaturas que debajo de la piel, si lo haces un catalizador. Sí, bueno, ¿por qué el oro, cuando las partículas empiezan a ser de tamaños muy pequeños, empieza a tener una actividad catalítica? Esa es una pregunta que todavía se está debatiendo, pero hay dos puntos que están generalmente, que puede explicar uno, el que cuando el oro es suficientemente pequeño, va teniendo la mayor parte del sur, los ámbulos de oro superficiales, van siendo, van teniendo una muy baja coordinación. Entonces, al tener baja coordinación, hay los enlaces, estos son gigantes, los tanquipón, y ahí va a ser mucho más fácil que se forme la interacción entre la nanopartícula y el monóxido, el carbono a través del estrógeno que tienen los cálculos. La otra es que, en realidad, la reacción se da por acá, en la interfase de un dióxido de carbono, o sea, la absorción entre el monóxido de carbono se daría por acá entre la interfase con el dióxido de titánico de oro. Si uno no pone dióxido de titánico, sino dióxido de silicio, la actividad baja muchísimo. Parece ser que tienen que ser lo que se llaman sustratos reducibles, es decir, que sean capaces de transferir carga desde el dióxido de titánico hacia el oro, que formen oro del taménos en superficie, donde ahí se estarían las monedas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de eso. Hay otras teorías que dicen que, en realidad, no son estas partículas activas, sino otros clústeres muy chiquitos que no se alcanzan a ver con la microscopía que se está armando aquí y que ahí deberá ser donde está la reactividad. Hay algunas imágenes de microscopía electrónica de transmisión, de transunción ambiental, donde se pone esto en presencia de un poquito de monóxido de carbono y de oxígeno, y lo que se ve es que hay una movilidad atómica por acá. Acá se están formando las especies. El dióxido de titánico de carbono que ha subido un poquito por esta parte del oro y se forman ahí unos complejos que no se conocen todavía, pero parece que ahí se está dando la razón. Entonces, en términos que están más concretos, es el incremento de la energía superficial en las nanopartículas de oro y se está dando todo lo que le da ese carácter catálico. No solo para la concepción de monóxido de transforma, sino en general para la mucha creación de las retornos. ¿Sí? ¿Me contesto más o menos? Bueno, algunas cosas que estamos haciendo. Esto lo trabajaron muchos en el grupo, Rodolfo Zanera, que fue un estudiante doctorado, ¿sí? Ahora es el director del centro, el jefe, ¿sí? Eso es lo bueno, que se tienen esos tránsitos, esas movilidades, ¿no? Bueno, hizo su tesis, su tesis doctoral en el ministro, en Francia, en la Universidad 26, y cuando me pidió el tema, que viniera a estudiar, hacer su corroca ahí, me gustó el tema y dije, si te harías, pero siempre y cuando lo sigan desarrollando hasta aquí, ¿eh? Entonces me tomó la palabra y ahora lo está haciendo a seguir. Este es el proceso. Este es el proceso que uno pone, uno hace el plurado, que es el que va a generar el oro, urea, y 10 centígrados, lo pone aquí bajito durante 16 horas, 80 grados centígrados, la urea se va descomponiendo, va a llegar a los hilos y hasta el final lo que pasa es que se forma un complejo de oro 3, o lo que había no metálico, que se deposita totalmente sobre el dióxido británico. El cien por cien, o sea, el chiste de este, es que el cien por cien del oro se va a depositar sobre partículas de dióxido británico y no voy a perder el catalizador por aquí. Los de la asexera se obtienen, estos son los precursores del globo, y luego hay un proceso de estimación, es un tratamiento térmico en diferentes atmósferas y finalmente lo que se obtienen, estos son colores reales, este es amarillo, cuando se tiene el oro, el oro nanométrico depositado sobre el dióxido británico, se tiene un color rosa, ráceo, para los que no estén muy familiarizados, cuando uno reduce mucho el tamaño de los metales, hay una gran cantidad, y hay algunos cambios en el punto de fusión, el oro nanométrico funde a 200, 250 grados, cuando el oro es bulto, después de que no me acuerdo, por arriba de 1000 grados, y bueno, entonces ya los dióxidos británicos son partículas chiquitas, pero del orden de micras, o un poquito menos de una micra, de recubierto de partículas de oro, y aquí hay una micra, pues estas son las partículas de dióxido británico, estos como pequitas o como lunáticos que hay aquí, son las de oro, aquí se ven un poquito mejor, esta es una técnica que se llama contraste zeta, contraste, contrasta la luminosidad, los puntos segundan el peso atómico del elemento, y aquí está la distinción del tamaño que se tiene entre un medio y básicamente cuatro metámonos, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahora es qué pasa cuando uno se llama, eso ya, la gente que hace catalisis lo hace así, pero no se hace demasiado, porque lo que le interesa es estudiar, cómo responde que son catalizadores, pero no se han hecho demasiadas preguntas sobre el proceso, bueno, el moro, el proceso de distintos sustantos, el titano, la luminaria, que hay una gran diferencia, por ejemplo, no hay mucho tiempo para ponerse aquí, y lo que estamos viendo ahora es cómo, cómo, qué ocurre cuando se genera el tratamiento térmico, y estamos viendo dos cosas, qué le ocurre la nanopartícula, y eso es, estamos viendo cómo crece la nanopartícula, digamos, digamos, así de manera muy rápida, que está creciendo este plasmo, bueno, está creciendo esta absorción en el intervalo imposible, por ejemplo, en nanómetros, y esto me está diciendo que están creciendo las nanopartículas de oro, y si es en oxígeno o es en hidrógeno, la velocidad de crecimiento es muy diferente, por lo tanto vamos a tener un poco más cuidado, entonces, esto me está reflejando cómo crecen las nanopartículas de oro, aquí no hay nanopartículas, aquí están todas las nanopartículas crecidas, ¿sí?, en cada uno de estos casos, entonces veo cómo crecen las nanopartículas, y por otro lado veo cómo cambia una cosa llamada el van-gap, la brecha de energía en soporte, aquí vemos cómo es la brecha de energía inicial, y, disculpen, está hablando de brecha en un metal. No, 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 perdón, no, 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 este no lo dije, ¿sí? Esto sí es, esto es el crecimiento mental, ¿sí? Y este es la brecha o el barca, el dióxido. Cuando uno representa las dos gráficas, esta es la formación, como se va formando la banda que me está indicando, la banda de absorción, la banda plasmónica que me está indicando la formación de la partícula de oro, cuando es hidrógeno, cuando es nitrógeno sería esta y cuando es argón u oxígeno serían estas. Y esto es como está cambiando el barca, la brecha de energía en el dióxido de Italia. Y lo que se ve es que en el momento en que crecen las nanopartículas de oro, hay un cambio ocluso en la aparición de nanopartículas de oro, justamente está decreciendo el barca y eso lo que me está indicando es que son procesos recoplados. Y hay una diferencia entre el sustrato y la nanopartícula. Eso ya que ha sido predicho, pero esta es una demostración experimental que se está dando. Este es un resultado que tenemos que aplicar ahorita. A ver cómo nos va. Y esto es bueno, ya se me formó una partícula de oro. Y lo que voy a hacer ahorita es mandar, según la molécula sonda, nuevamente viene la liberación molestiva, la nanopartícula sustrato, esa molécula sonda es un monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono se me absorbe sobre la superficie, sobre una nanopartícula, el enlace carbono-oxígeno se debilita, ya lo vimos en la quimisorción, en la quimisorción, en la quimisorción. Entonces, al realizarse ese enlace carbono-oxígeno, los modos vibracionales, las energías de vibración, todos los monóxidos están siempre vibrando. Y esa energía, a la energía que nos equilibran, va a depender de las fuerzas de enlace, de las fuerzas de fuerza, de los atos, 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 de los atos. Y qué tanto se me va a debilitar va a depender de qué tan fuertemente se esté uniendo. Y entonces lo que vemos acá es esta banda como va evolucionando, como va subiendo con el tiempo, y es que el monóxido de carbono se está subiendo sobre puntos de oro con un poquito de carga negativa, un exceso de carga negativa, que se llama oro delta menos. Al principio se asorbe sobre el oro cero, y luego la sorción sobre los atos. En los sitios de oro cero se va transformando en sitios de oro delta menos uno, oro menos delta menos, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo también nuevamente es una referencia de carga de la ala de la molécula sorbida hacia la nanopartícula. Y estos son los puntos, bueno, esto es CO2 que se está, este es el punto de reacción, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente estamos haciendo un seguimiento, esto es lo mismo, pero en lugar de ponerlo en un lado, ponerlo en tres dimensiones. Entonces, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero no vamos a ver. Bueno, algo que se ve mejor. Esta, esta va creciendo, esta va creciendo, ¿sí? Se van formando, no se va creciendo. Entonces, este es el tipo de cosas que vamos viendo como ocurren, y que a su vez nos va dando elementos para conocer mejor lo que está pasando, y eso es todo para, ya viene menos para luego diseñar catalizador, ¿eh? Entonces, en general, ¿qué es lo que hay que hacer en catalizamiento? Bueno, si yo quiero diseñar un catalizador mejor que lo que existe, pues tengo que hacer lo que decía antes, ajustar esas fuerzas interactivas que me optimicen en el proceso catalítico, con lo cual se ponen en un regno, pero puede llevar diez años de trabajo y, a lo mejor, al final, una gran situación porque no lo consigues o un gran éxito porque si no lo consigues, ¿eh? En el caso de los catalizadores de oro, todo está bien, funciona de maravilla, pero hay un gran problema, por eso que se están explotando los granites, no son estables en el tiempo. Uno se deja ese catalizador magnífico en el laboratorio, incluso en un desencadón, y al ratito ya pierde la digestividad, y eso es porque las nanopartículas se van a recuperar. Entonces, hay que incrementar esa actividad, se está haciendo usando no solo granopartículas de oro, sino partículas de metal, en caso de plata, de fronterio, y esas ya son bastante más estables. Ha sido un poquito más complejo la preparación. Y luego, el otro, que es lo que estamos tratando de hacer, es conquistar el conocimiento de los mecanismos incorporados en el crecimiento y depósito de las nanopartículas sobre los soportes, porque otra manera sería, por ejemplo, lograr un anclaje, vamos a llamarlo físico, de manera que las nanopartículas se empiezan a formar donde hay vacantes de oxígeno, que hay electrones atrapados, el oro, el oro, el oro es el único metal que tiene una electroactividad basada. Entonces, las semillas de las nanopartículas en los pocos clústeres se van a ir hacia, se van a fijar preferencialmente en esos vacantes de oxígeno, y en lugar de donde hay electrones atrapados, son tramos de electrones, y entonces, si uno genera esas fracas en un nano, perdón, en el sustrato, seguramente va a poder fijar. Ok, ya muy rápido, llevo 40 minutos. Solo una pregunta antes que cambie de tema. Se vio que, manos a manos, que crecía la nanopartícula de oro en el sustrato, en el dióxido titano se baja en el pánter. Y es con este discurso que se piensa que la reactividad se deba a la interfase entre los dos materiales, yo creo, porque ahí probablemente hay más fácil que haya una transferencia de electrones, y si el pánter es más pequeño. Efectivamente, sí, justo en la interfase. Ahí parece que las cosas también, la reacción ocurre en la interfase, y que en esa interfase tal vez no haya una separación mínima entre lo que es el sustrato y lo que es la partícula, sino que haya una especie de compuesto ahí de alta actividad, vamos a llamarlo así, sin más fácil. Bueno, pero es un tema que está ahí, o sea, la discusión y ahí vamos. De esto, yo ya casi no sé nada, pero el mismo grupo lo estamos hablando. Pero ahora es un tema, es un tema para mí enormemente interesante. Y es la fotocatálisis. La fotocatálisis tiene dos agentes. Uno, un material que me gustó, otro, una fuente que nos aquí viene en foco, que normalmente es lo ideal de ser un solar. Puede ser una lámpara de senón, puede ser una lámpara ultravioleta. Y me faltó aquí, pero bueno, imagínense que esto es un, esto es un, unos niveles de energía, y tengo yo mi banda de valencia, y tengo yo mi banda de conducción, los electrones están de este sistema, que podría ser una partícula justamente de óxido de plano, de óxido de zinc. Es decir, yo tengo mi banda de valencia, básicamente ocupada, y mi banda de conducción, básicamente libre. Cuando le hago llegar una energía luminosa, un campo de energía, con las energías, con las frecuencias ópticas, es decir, luz, fin de cuentas, con la adecuada energía, yo puedo hacer que un electrón en la banda de valencia pase a la onda de conducción, y entonces genero lo que se llama un par electrón huevo. Aquí dice H- pero es H-. Magnífico, porque las reacciones químicas se dan justamente a través, básicamente a través de donar carga o aceptar carga. Entonces, el electrón está aquí, pero desgraciadamente libre, y en la banda de conducción puede ser usado. En relación a la reducción, si yo tengo un protón por aquí, puedo reducir a ese hidrógeno más, a ese hidrógeno cero y formar el hidrógeno. Pero este hueco que tengo aquí, lo podríamos visualizar como una carga positiva, como un defecto, una carga negativa, que es lo que es, y esto es oxidante, entonces yo tengo un par reductor oxidante. Con esto yo puedo oxidar, por ejemplo, puedo romper, en teoría aquí, pero si está trabajando mucho en ello, puedo romper la temperatura de agua, mediante fotocatálisis, y generar hidrógeno. Y acá, bueno, puedo generar estos rotones, y este hidrógeno lo reduzco acá, y entonces al final lo que estoy haciendo es, a partir de agua, generar hidrógeno, y ese hidrógeno es un vector energético, es un combustible, que cuando yo lo queme adecuadamente, me va a dar una carga de energía y me va a dar como su producto agua. Entonces ese es el gran tema de la producción de hidrógeno. Aquí, pues básicamente, bueno, otra cosa que yo puedo hacer, no es, es combinar, y eso es lo que se está trabajando en el grupo de involucrar ahorita, que es el grupo de la nanotecnología ambiental, combinar la oxidación de compuestos de contaminantes orgánicos, con la reducción de hidrógeno, ¿sí? Y entonces, en un proceso de fotocatálisis, yo puedo conseguir las dos cosas. Él, aunque no es tan eficiente, muchas veces es más eficiente en un lado que en otro, pero yo puedo convertir contaminantes orgánicos en compuestos como CO2 y agua, ¿sí? Y puedo reducir el hidrógeno, o producir el hidrógeno. Nada más que aquí, ahí, la prueba, si esto uno lo cuenta así, ¿por qué no está esto hecho? No, ¿por qué no está todo el mundo producido? Bueno, claro, el problema, entre otros, pero uno de los problemas básicos, es que este par, el electrón hueco que se genera, es muy instante. Si yo no hago nada, se recombina inmediatamente. Y entonces, ya, ya valió, ya no me sirve para nada. ¿Qué se puede hacer? Aparecen las nanopartículas de otra vez. Si yo pongo aquí nanopartículas que me atrapen este electrón que llegó hasta la banda de conducción, entonces ya voy a dejar atrapado el electrón aquí y voy a reducir las posibilidades, no a evitarlas, pero sí a reducir las posibilidades de recomendación, ¿sí? Entonces, este es el sistema en el que estamos trabajando y si estamos teniendo resultados interesantes, este trabajo que te dije es de Raúl Fajanella, sobre todo sí, pero bueno, estamos ahí elaborando con ellos. Y, bueno, esa es la idea. Se están tratando de hacer, por fotocatalisis, bueno, se está haciendo la reducción, la eliminación de lo que se llaman contaminantes emergentes, los contaminantes y los pesticidas también, que no son contaminantes emergentes. Los emergentes es un tema interesante porque son, son, muchas veces, fármacos que uno va liberando, uno se le acaba las, o caduca el medicamento que tiene en casa, lo echas a la basura y al final, de alguna manera, va a parar a las fuentes, a, ¿cómo se llama? A cuero, ¿sí? Donde empiezan a aparecer un montón de, bueno, no un montón, pero sí, los antibióticos más comunes, los, que uno se llama para dolor de cabeza, ¿cómo se llaman? Panadón, los antibióticos. Hay concentraciones nucleotas, a lo mejor de nanomoles, que uno se fuera, pues, nanomoles, o no es que pasa, ¿eh?, pero eso se va fijando en plantas y se va concentrando, se va fijando en organismos vivos que están, y uno al final se lo toma, y hay estudios ya de que, incluso a esas bajas concentraciones, hay cambios en el metabolismo de plantas y en el metabolismo de seres vivos, y están generando, además, bacterias con resistencia a esos antibióticos, que, al final, nos retomamos y, total, que hay un chico ahí endemoniado que ya hay que romper. Y una manera de fotocatálisis, entonces, estamos trabajando en eso, y aprovechando, también, el viaje, tratando de producir las dos cosas, el fotocatálisis y el hidrógeno, y resulta que estos catalizadores mismos, que oxidan, prevengan, monóxido de carbono y cada vez, compuestos orgánicos, que se llama la química fina, estamos muy buenos con eso, ¿bien? Entonces, bueno, esto es un poco más de lo mismo, no es una cosa que se hace, no es tan fácil nada más como ponerla en un artículo de oro, a veces se pone rojo y se recubre de un sido de carbono para ir mejorando las posibilidades ahí. Esto es un poquito de producción de hidrógeno, pero ya lo vemos. Lo que hay que cuidar ahí, bueno, modificar, el problema del dios y titanio es que, todo esto se puede hacer con el ultravioleta, porque su vanga es de 3.2, el estrombolo, si no recuerdo mal, y eso cae dentro de las energías del ultravioleta, y entonces habría que hacer, eh, modificar justamente ese vanga para que no solo se active con un ultravioleta, sino también con un visible, y es una de las líneas de investigación. Eso básicamente se hace topando el dios y titanio. ¿Hay una relación entre el vanga con el tamaño de esta cívula? Sí. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo cambia? No te lo puedo responder con toda seguridad, pero creo que sí está, según yo, decrece con el tamaño de la cívula. El problema de, se podría, se podría, este, bajar el tamaño de un tipo de dios y de titanio. Normalmente se está editando un dios y de titanio que produce de gusa, que se llama el BBX5, que es una mezcla de las dos, de las dos principales fases que tienen, el rutilo y la taza. El problema de, si uno lo hace más chiquito, es que, de todas maneras le tienen que poner la gana martícula arriba, ¿sí?, para que tenga su centro de, 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 para romper los estrógenos, para la recluminación, y entonces se hace más difícil. Disminuye, pero no es la manera tan sensible como para que merezca. O sea, ¿no? Y, y luego, este, este de gusa, que no es el mejor en términos, en términos físico-gídicos, pero es muy barato y se produce por kilos y se regalan los actos, ¿no? Entonces... ¿Están a la taza? ¿Sí? Entonces... ¿Es rutilo o a la taza? ¿Perdón? Tiene, tiene razón. Tiene unos 75% de rutilo y 25% de la taza, o a lo que veis, ya no lo puedo decir. Pero tienes una vez con las dos rases. Y la otra, pues bueno, es decir, esa posibilidad de la reclutación de los falsos astrónicos. Ahí es donde está el gran tema. Y, desde luego, es una... Desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista energético, es una gran promesa. Yo me acuerdo que... Yo leí... La primera, leí esto... ¿Y no han pensado también de orientarse a otros ejecutores que tengan una brecha más cerca al visible? Sí, sí. Yo estoy proponiendo justamente eso. Ahí un poquito lo que tengo en frente es la inercia del grupo que ha trabajado siempre. Oye, yo soy editario, me está funcionando muy bien. Ya me lo sé. Prácticamente no. Pero un poco va a diseño. Sí. A veces lo que pasa es que, a lo mejor, si uno le baja la brecha, es bueno para la reducción, pero no tanto para la residuación o el universo, ¿no? Y entonces... Hay unas gráficas que seguro pronuncien, ¿no? De cómo están los bandas para... Bueno, vuelvo a otro tema. Este que estamos empezando a hacer gracias a los transportadores, ¿eh? Solo los transportadores tienen... No sé cómo. ¿Verdad? Son sensores químicos de gases. Es un tema que también teníamos que leer durante un tiempo y que se revivió cuando llegó esta persona. Y lo que les quiero hacer ver ahorita es que, en el fondo, entre la catálisis... ¿Es esto a mí? Sí. No, es así. Es un coquín. Ok. En el fondo... A ver... Déjenme ponerme... Un escritito. Este. Miren... El principio del sensado químico de gases, o del sensor químico de gases... ¿Gases o líquidos? Pero es más fácil de entender cuando uno habla de gases. Es tener una capa sensible... dos oceas o... moletas. ¿Eh? Otra vez. Interacción. Podemos dar sustrato. Al... Ver... Al absorberse la molécula, va a cambiar alguna propiedad físico-química, generalmente física, de... de este sustrato. Por ejemplo, su conductividad. Por ejemplo, sus... propiedades ópticas. ¿Sí? Y entonces yo miro qué tanto está cambiando eso. Y cuanto más moléculas se estén absorbiendo, más me va a cambiar esa propiedad. Y entonces, yo puedo llegar a detectar que se me están absorbiendo moléculas porque estoy viendo que me está cambiando la... por ejemplo, la conductividad ó... pues la magnética. ¿Sí? De esa capa. Ok. Entonces, el proceso es casi idéntico al de la... al de la... catálisis. En la catálisis se me absorbe y a mí lo que me interesa es qué sale. No puede haber que hacer el sodio. Aquí, se me absorbe y me va de... ¿No? Me da igual lo que salga o no salga. Lo que yo quiero pedir es qué le pasa al sustrato. ¿Sí? Qué cambia el sustrato. Pero a fin de cuentas, es el... físicamente, es el... Bueno. ¡Pum! 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 En este caso es completo. Yo lo que tengo es lo que se llaman ondas acústicas supergenciales. Aquí tengo como generador de una onda acústica supergencial, es decir, un sonido en cierta frecuencia, generalmente, el intervador de introsonidos, ¿sí? y luego tengo una guía de onda que es una película que me va guiando las ondas acústicas y sobre esa guía de onda yo tengo una... una película sensible a las moléculas que yo quiero detectar. Y entonces, aquí tengo un receptor de la radiofrecuencia o de ultrasonido que estoy generando acá. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se empiegan las moléculas me cambia la frecuencia y el cambio de frecuencia proporciona el número de moléculas asomidas. Otra opción es usar los cantilevers o cantilevers ¿sí? que están vibrando y cuando se empiegan las moléculas ahí también la frecuencia de incinación cambia y entonces son los sensores más que detectan la base. ¿Ok? Bueno, entonces creo que ya se lo dije aquí. El concepto es el analito, o sea, solo es el artículo sencillo, la solución genera un cambio en las políticas físico-químicas y la intensidad del cálculo se relaciona con la energía social. Las semejanzas son diferentes entre los procesos de transición sensada y otra vez son los equilibrios entre los procesos de absorción y absorción. Yo tengo, se me tienen que absorber pero luego lo que yo hago es mandar un gas inerte que no contenga estas moléculas para que me baja y me libere esto y pueda volver a la sensación. Básicamente una un cartoncito ahí de esto pues sería este es el arreglo. Yo tengo aquí un gas de arrastre que es el aire o nitrófono o algo mejor que sea un gas inerte. Aquí tengo la muestra, sensores de flujo, hago mis mezclas de la muestra con el gas de arrastre. Aquí tengo el sensor. La señal del sensor la puedo llevar vía wifi o inalámbrica o la puedo llevar vía alámbrica en este caso vía inalámbrica a un computador donde estoy registrando cosas como esta. Entonces yo tengo una señal de inicio por ejemplo el sombro estoy echando CO2 estoy echando humedad y me cambia en este caso esa sería la frecuencia dejo de 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 mandarme la muestra y mando simplemente el gas de arrastre y recuperar la señal de inicio. Ese es el proceso. La manera de hacerlo que estamos trabajando ahorita es con un material que se llama granate de chifre granate de oro y vidrio que es un compuesto ferromagnético no sé si es ferro o ferro no me acuerdo yo y entonces cuando uno le pone eso como elemento sensorial y una gama sensible encima que pueden ser partículas de cajitas de materiales magnéticos y se empieza a solverar un cambio en el campo magnético bueno el cambio un poco el campo magnético pero tenemos un poco de tal cambio de manera insensible y entonces estamos haciendo un nuevo tipo de sensorial porque no no se ve el cambio en la respuesta magnética de pero básicamente sería sería lo mismo y lo que les quiero mostrar acá es el final el problema de esto vamos a verlo aquí el problema es que cuando yo hago esto no solo hay poca selectividad sensorial cualquier cosa que se absorbe me hace un cambio de frecuencia y yo no sé si estoy desorgiendo agua amoníaco este no sé no sé cualquier cualquier vapor se han hecho estos detectores se han hecho para por ejemplo detectar los explosivos gasolinos y todo de cosas pero hay muchos hay muchos gases que se absorben siempre que tengan grupos amino grupos carmuchitos grupos este no digamos que diodes y cosas estas alcohol se absorben bien los aromáticos incluso tenerse sustituidos por fuerza falta también se absorben pero la manera de empezar a resolver este tema es no poner un sensor sino un arreglo de sensores con distintas capas sensibles entonces todos se van a absorber todos si yo tengo mezcla de gases simplemente todos se me absorben pero no todos se me absorben por igual en cada sensor entonces esto es ejemplo de un sensor que distingue entre amoniado, turbueno y género lo que hay son uno dos tres seis sensores diferentes seis capas sensibles diferentes entonces el amonio colombiano me da esta respuesta en cada uno de estos sensores aquí hay un incremento de frecuencias aquí hay un incremento de frecuencias aquí hay un incremento de frecuencias el tolueno me da esta y el género me da esta entonces si yo veo la respuesta de cada uno no de un sensor sino de todos lo que tenga es una especie de huella textilada huella digital de un determinado puesto pero para eso debo haber dicho algunas curvas previas o sea debo haber trabajado con los estándares sí sí al final hay que hacer una curva caliente nada más aquí se complica nada hay que meter estadística hay que meter muchas más hay que meter cosas si son si son varios tipos varios tipos de gases hay que meter ese pues ¿cómo se llama? de 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 una vez uno tiene desarrollado esto se puede hacer en sensores muy chiquitos uno puede tener una red de sensores que son los que se están ampliando y se van a ampliar seguramente con mucha más amplitud en los teléfonos celulares y todo esto para que uno pues eche su cuando te despiertes y vas a saber cómo matan la azúcar como matan resulta que yo no tenía ni idea estamos empezando a trabajar con un grupo de médicos en el hospital de nutrición en México sino de los hospitales que hacen más investigación y segundo esto va a decirnos si podíamos detectar la cantidad de amonía con la saliva porque la cantidad de amonía con la saliva sube mucho cuando uno tiene hepatitis C y dije pues sí en principio se puede hay que desarrollar todo este proceso porque claro la saliva es brutalmente agua pero lo resulta que hay también por falta porque tiene amonía que tiene este cuerpo la proteína esta famosa la mielina entonces hay marcadores de enfermedades que son muy fácil de detectar en el grupo donde viene este Macatay que es del que es del Instituto de Física Aplicado en Madrid pues desarrollaron sensores este tipo de sensores para estrés porque cuando uno tiene estrés pues también genera la pobreza circulante y entonces decían bueno llegas al aeropuerto y si eres terrorista y vas estresado pues generas no sé cuánto y si estás perdiendo el avión pues vas estresado también entonces te tomas por terrorista pero todavía pero bueno fuera de esas de que hay que hallarse con cuidado con estas cosas realmente si es si es muy adjetivo en el sentido de poder detectar un poquito como andan parámetros digamos fisiológicos más o menos y a partir de ahí si algo empieza a sonar claro te vas a a que te cheque un atorno pero entonces este es otro otro tema el último que yo les quería que tenía esto para hablar pues ya no sé si quedarme aquí porque bueno eso es que se puede hacer arreglo encima cada uno de estos puede ser de un elemento sensor puede hablar con una obra y el mío que me gusta mucho son las especioscopías todo raro en plan rojo entonces bueno pues también puede combinar el sensado que es lo que queremos hacer ahorita bueno qué carabas está pasando ahí en esa instalación porque no la estudiamos un poquito mejor para ver cómo podemos mejorar la visualización y hoy es bueno qué hay que hacer incrementar la sensibilidad la sensibilidad la sensibilidad al orden de los partes de un millón la sensibilidad para seguir haciendo con esos arreglos esto que yo puse aquí y de eso me gustaría hacer estudiar esas interacciones en un lenguco en un lenguco para no relacionar la interacción con parámetros como justamente eso sensibilidad sensibilidad respuesta claro aquí es muy importante que yo detecte pero que luego se me vaya porque si no si yo quiero pasar a detectar en un momento cómo va evolucionando el proceso y tiene que pasar cinco minutos para que yo pueda volver a hacer una medida en muchos casos eso no me va a servir entonces la velocidad respuesta de qué tan rápido se absorbe y qué tan rápido se absorbe es imposible miniaturizar que sea robusto para que pueda los dispositivos móviles etc. usted me dice si ya no 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 otro tema que ese también es el tema interesante ¿no? resulta que cuando las moléculas se absorben sobre una superficie entre otras muchas cosas a veces a veces hay una significación es decir una se detecta más fácilmente por técnicas estrescópicas que cuando están libres ¿no? si si el caso es el proceso se llama SERS que es el incremento de la dispersión rama por un efecto superficial y para eso por si no lo conocen no hay una lógica de la fusión hablando de un tipo de vesícula el rama es una dispersoscopía molecular vibracional uno ve básicamente cómo está el modo vibracional de una molécula cómo cambia en el rama lo que ocurre es que yo hago incidir una luz normalmente visible puede ser ultravioleta también puede ser infrarroja también pero generalmente se mueve uno en el espectro visible por ahí en el verde en el amarillo en el rojo y se genera un estado excitado que dispersa y así y entonces en el estado excitado hay una redispersión de la luz existente la gran mayoría de la de la luz inversada es una dispersión elágica y entonces la dispersión se conoce como radi pero una cantidad pequeña del orden de un Foucault por cada diez a los seis fotones que se diga en un esquema de energías y así yo emito perdón yo tengo un estado electrónico aquí otro estado electrónico que estaría por acá y dentro de esos estados electrónicos hay distintos niveles vibracionales es decir la energía aquí la molécula aquí tendría un modo de vibración si sube acá vibraría con mayor frecuencia y así sucesivamente lo que ocurre fundamentalmente en el radio es que yo lo mando desde el estado electrónico digamos cero o basal o basal hasta un estado virtual ¿sí? es decir el cito forma esa especie y luego cuando decae 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 en una situación vibracional en el estado es una dispersión rabia y eso tiene muchas aplicaciones pero para esto no sirve nada sin embargo hay una posibilidad de que de si el cito en este estado vibracional llegue al mismo estado virtual pero cuando decaiga no decaiga al estado vibracional de origen sino al inmediato superior y entonces va a haber una diferencia de energía entre la luz incidente y la dispersada que va a ser justamente el nivel vibracional que estoy citando entonces me va a dar información vibracional o si esa es la stop si está no en el nivel vibracional cero sino en el uno pues puede subir al ritual y voy a dar cero que me va a dar información vibracional ok entonces eso eso que sigue una de las grandes detalles del drama es que a diferencia del microarrón común no tiene que ver para la muestra nada más poner la muestra ahí y en el principio ahí ahí está bien claro vamos a la segunda pero bueno entonces nos da información valiosa para la identificación pero y ese es el gran pero mientras que la espectroscopía uve visible tiene una sección eficaz es decir la sección eficaz me está dando una idea de qué tan sensible es la técnica de 10 a la menos 8 10 a la menos 18 séptimo cuadrado la defluorescencia de 10 a la menos 19 es un poquito menos sensible pero casi igual el infrarrojo menos sensible pero todavía 10 a la menos 21 pero el drama 10 a la menos 21 entonces es 8 de magnitud más menos sensible que el infrarrojo con lo cual con lo cual si yo no tengo unas una concentración inmediatamente fuerte de moléculas en lo que yo quiero organizar pues no me voy a ir por raíz además otro gran problema de raman es que me puede producir una cosa que me va a fluorescencia y la fluorescencia es mucho más intensa que la dispersión raman y entonces la señal raman se limpia estornida entre una una banda inmensa de fluorescencia y tampoco lo veo y en ese caso pues la situación se mueve muy frustrada frustrante y volvemos a la misma partícula ahorita les he explicado las monstruos especiales cuando yo tengo una partícula de un metal sobre todo metales nobles sobre todo oro sobre todo plata oro cobre a veces se ilumina pero me produce un poquito y tengo un tamaño adecuado el tamaño adecuado es menor que la longitud de oro de la luz incidente es decir generalmente menor de 100 anómetros y yo me hago incidir la luz entonces hay un la luz es el campo de los electrones que están en superficie de la nanopartícula se acoplen y empiecen a lograr de manera resonante con la luz que yo veo que es más y eso ocurre a una frecuencia específica en el caso de la planta son como 430 anómetros en el caso de oro son como 500 anómetros y básicamente es luz verde eso luz verde un poquito en la planta un poquito así que se hace entonces yo lo que genero es eso una oscilación de esos electrones en la nanopartícula si si tengo un electrones en una nanopartícula lo que tengo es una fuente de un campo eléctrico es decir estoy cada nanopartícula se va a convertir además en una fuente emisora del campo el palestro magnético está acumulado con la intensidad hasta que está llegando entonces ya se imaginan lo que estamos haciendo cuando bueno no quiero levantarme esperas eso es lo que es el lugar si me entiende si me explique pues ahí lo dejo si no me repita ¿sí? ¿quien produce esos bajones? como decía la plata esta es una cosa que se llama factor de vitalidad es decir la mejor el mejor petal de la producirse de los armoneses de plata es decir el adorno el cobre y esta es la energía de los fotonos que dan lugar a esa a la formación de ese tipo ¿sí? eh bueno esto es uno de los otros títulos de aplicaciones es resulta que que si yo tengo una partícula estérita por ejemplo en el caso de local la frecuencia a la que se da ese plasmo está aquí pero si le voy cambiando la frecuencia y en lugar de tener de partículas este férgico con jugos o con esta forma me va cambiando la frecuencia que se da el plasmo entonces yo puedo no solo usar un láser verde sino usar casi cualquier láser o si yo tengo un conjunto de partículas de distintos tamaños puedo tener casi un continuo de sucio no solo con un láser sino también con los de otros fuentes ok también lo que puedo hacer es cambiar la forma de las partículas puedo tener cosas como esas de intereses en los que sean en el caso en los que sean fractales sería lo que es de casos no deseados o que son algunas que hemos tenido en distintos colores ha sido combinando el método de la medicina química de la medicina y y y ah bueno faltaba lo que son partículas de los de distintas formas entonces pueden optar plasmones a diferentes opciones dicho ah eso es y este es la respuesta plasmónica de bueno tenemos acá estas son partículas de planta y acá y acá entonces uno tiene posibilidad de trabajar con los destinos bueno y ahora regreso al tema ya me salgo el plasmónica que pasa entonces si yo tengo una molécula que es la que quiero ver eh está absorbida sobre o con una nanopartícula o plata o de oro y le ha llegado un láser entonces la molécula no sólo va a sentir el campo que yo estoy haciendo llegar no solamente con el láser sino también el de cada una de estas nanopartículas que está funcionando como como una fuente de campo con el efecto plasmónico entonces el campo la intensidad de campo que va a recibir la nanopartícula es mucho más perdón la molécula sobre la nanopartícula va a recibir una intensidad de campo mucho más fuerte y la dispersión rama que hace ser mucho más débil que la rare empieza a ser más fuerte no no tan intensa como la rare pero llega a ser bastante más fuerte de manera que cuando uno tiene las condiciones ideales y eso es por alcanzar las condiciones ideales puede llegar a detectar centomones de algo y hay los todos están todos ahora hay los tipos que dicen que están detectando una o una otra individual entonces la lo que era el grafo de la sensibilidad se digamos que se supone ese problema si uno es capaz de generar un sustrato de nanopartícula de nanopartícula adecuados para lo que quiere medir el gran problema el gran problema es que casi casi hay que hacer un sustrato a medida para una determinada molécula dentro porque generalmente uno no va tiene moléculas individuales tiene moléculas en un medio pobrejo entonces trata de separarlo de alguna manera y luego ver la respuesta de cada uno de ellos otra vez eso nos da de comer pero a veces sí es frustrante porque si tú quieres resolver un problema importante y quieres esperarte un año para eso la gente te dice me voy por no te espero entonces hay que irse levantando un momento en lo mejor de los casos llegamos a tener secciones eficaces de 10 a 16 que son incluso más altas de lo visible entonces estamos en condiciones ideales para trabajar esto es un poco bueno la matemática que hay para explicar la notificación de la dispersión rama el efecto de su momento pero les quiero platicar bueno otra cosa lo que les decía si uno usa nada más nanomartículas esféricas tiene amplificaciones modestas de 10 a la 2 o sea cien veces más que no está mal pero no es lo que se busca si uno llega a tener partículas triangulares o incluso esféricas pero muy cercanas cúbicas en estos puntos es donde está la máxima amplificación electromagnética entonces si yo consigo que mi molécula está sobre aquí aquí es donde va a tener una amplificación muy fuerte o si yo hago arreglos de este estilo donde tengo aquí como triangulitos esto se hace por ejemplo con yo puedo poner una película de esferas de un polígono que estaría ocupando que estaría ocupando estos huecos y en los intersticios de esas esferas deposito oro que me va a depositar sobre los intersticios de las esferas y ahora elimino las disuelvo con polímero por ejemplo acetono con el uso verde adecuado y me va a quedar para esto y a veces estas distancias son muy cortas entonces si yo consigo que tener una molécula absorbida entre estos dos puntos de un triángulo voy a tener lo que se llama un punto caliente hay que dar la amplificación la molécula que se me absorbe si va a haber una pequeña amplificación pero mucho menor que aquí y entonces hay que trabajar en sistemas donde los nanopartículas estén organizados de tal manera que haya el máximo de estos puntos porque claro si yo absorbo moléculas aquí pues esto va a ser avanzada unas se me van a absorber acá otras por acá pero las que deben me van a dar la amplificación son estas no todas es decir no todas van a tener la amplificación superficial esto es algo similar pero esto es lo que se llama este test uno puede tener una molécula invasorriga sobre una superficie y no tener nanopartículas aquí pero sí aproximar la punta de un microscopio estilo fuerza pública o de tunelaje y que sea de oro o de plata entonces cuando se aproxima sobre esta molécula estoy en una superficie en misina una vez a estas y entonces lo que puedo hacer es tener una imagen rama de una molécula con una amplificación muy fuerte de la sensibilidad y además con una puedo ver cómo está su distribución espacial porque puedo combinar las imágenes protatómicas de algo con una otra pero además de ese mecanismo electromagnético hay un mecanismo químico porque la la molécula que se absorbe sobre la superficie cambia si hay una insorción dijimos que cambian los estados electrónicos si cambian los estados electrónicos puede cambiar la polarizabilidad de la molécula y entonces cuanto más polarizable sea la molécula más fácilmente la detecto por rama y en casos paulables este efecto de la multiplicación química que es más modesto que otros por 10 a la 2 se suma pero hay una hay una cuestión interesante y es que la el espectro rama de la molécula sorbida va a ser diferente al espectro rama de la molécula libre y además va a ser más intenso en algún caso este es el de la molécula libre este es el de la molécula sorbida entonces lo que veo es que esta banda que me da la molécula libre no está en la molécula sorbida eso me está diciendo que ese modo vibracional está cambiando seguramente su simetría y lo más probable que yo puedo conducir es que se me esté asorbiendo la molécula por un grupo funcional general que me estaba dando esta banda y esta banda la estoy inhibiendo una vez que se asorbió entonces el efecto de la medicación química me está dando no sólo información con mayor sensibilidad sino me está dando una información de cómo está siendo la interacción ¿bien? entonces combinando todo eso pues uno puede hacer cosas interesantes para terminar una cosa que hicimos en combinación con un grupo de gase modelado computacional es estudiar la integración de un aminoácido muy sencillo y más sencillo de todo la glicina con clúster de plata clúster de plata porque el grupo no tenía la capacidad de generar una particular de hacer un estudio computacional y entonces lo que vimos es que además este sistema puede sacar los espectros teóricos raros y lo que vimos es que en ciertos casos cuando el clúster era neutro una carga cero y la glicina la glicina estaba un pH de alto de 9.8 quedaba cargada en medio ambiente entonces las interaciones entre estos clústeres y más aún cuando el clúster estaba con carga positiva eran muy fuertes aquí están 46 kilocalomías por mol que bueno son como 100 más o menos como 100 kiloyoules por mol es ya una interación fuerte aquí es todavía más fuerte entonces esto ya se hizo insorciones y nos aparecían y hay marcas nuevas en los espectros como este y este y esta acá y lo que pudimos bueno pudimos lo que pudieron ellos yo muy contento pero el trabajo de la gente de conjunto pues es ver justamente como estas marcas nuevas que desaparecían tenían que ver con las interacciones con modos vibracionales específicos esta es la molécula de glicina estos son los los grupos del ion carboxilo acá interaccionando con estos dos átomos de plata ¿si? eso nos daba esta banda y este este otro modo de oscilación nos estaba dando la también nuevamente es un es el grupo carboxilo y la interacción más fuerte del ion carboxilato pero en el modo de cómo está vibrando esta esta molécula de glicina y cómo está vibrando esta son diferentes ¿no? los modos de vibración son diferentes entonces no están generando entonces esta es una herramienta que sumada a todo lo más la simulación computacional pues da una una capacidad de predicción bastante interesante y luego lo que nos afectó a todos fue que justamente ya habíamos hecho esto pero no se lo habíamos enseñado a los teóricos y es que nosotros vimos experimentalmente que para la glicina PHD la glicificación sí se da esto es esto es este bueno esto es el PH ácido esto es cuando los partículas se le dicen aquí es una división de nanopartícula de planta PH ácido PH neutro y PH básico y entonces el PH básico cuando la glicina tiene carga está por arriba de segundo PK tiene carga negativa es cuando se da la amplificación de las bandas y es justamente lo que vimos también con él con la simulación computacional aquí no se complica estudiar en comunidades de esas situaciones ayudarían y hay que mejorar sobre todo la metodología de fabricar sus tratos hay que saber fabricar sus tratos que sean reproducidos porque si no otra vez es muy frustrante que al estudiante le salga y se lo das a tu estudiante cuando quieres hacer y no te sabe porque uno no tiene el control finalmente es un proceso bastante simplástico casi casi como llaman este caótico eso pero de pronto sabe las conclusiones generales bueno es la importancia es la importancia yo le puse tres casos pero seguramente cualquiera de ustedes podría poner diez más porque están alrededor de todo la física química y de toda la química y finalmente estas dos cosas uno yo creo que se llamaba de recencias aplicadas y desarrollo tecnológico y sobre todo se hacía más desarrollo tecnológico se empezó a hacer un poquito más de ciencia indicada o de ciencia básica y siempre está eso ¿no? que es lo bueno hacer la aplicada hacer la básica hacer el desarrollo y para muchos está claro que lo que hay que hacer es ciencia básica comprender con la mayor profundidad posible el proceso de estudios los parámetros el comportamiento pero siempre tener la vista puesta en la aplicación y si yo puedo mejorar el desempeño del sistema con una aplicación específica si yo sé puedo mejorar el desempeño del sistema con una aplicación específica modificando el proceso químico que defiende ese comportamiento y entonces ya lo puedo hacer porque si yo tengo un material que ya cumple las funciones que digamos que el cliente no hay no sé qué hacer pero si me están pidiendo y es lo que siempre se están pidiendo en ciencia que mejor las certificaciones que ya tenemos entonces hay que hay que saber qué herramientas tenemos para poder modificar para bien esas propiedades y eso solo puede salir de acá pero si uno se queda cubando aquí nada más cubando cubando es un adjetivo más medio ratito es así pero si se queda nada más metido acá entonces no hay esa circulación social que generalmente aún lo están pidiendo ya y que finalmente también deja una satisfacción personal el poder contribuir un poquito a esto y eso gracias